Micros de Otra Radio Decori Estamos acá en vivo, ahora vamos a ir un móvil a Lanús Tenemos al licenciado, sí, preséntese por favor ¿Qué tal? Mi nombre es Germán Remangamelá Germán Remangamelá, mire vos Bienvenido a Otra Radio Decori, dígame qué se dedica Yo me dedico a hacer radiología Ah, radiología, me han comentado yo en tantos cursos introductivos que he hecho en mi puta vida Dígame, por favor, coméntele a la gente de qué se trata todo esto Bueno, mi carrera tiene como bases básicas Tener Tiene bases básicas, mirá vos Y eso es una cosa que se... es freudiana, es conductista ¿Cómo es lo suyo? Es radiología No puede, no puede La tiene que cagar Es un hijo de puta Germán, agarramela La concha de tu hermana Bueno ¿Vos cómo te llamabas? María María del Valle ¿Estás bien? Te tengo otro poquito triste Hablame, hablame, contame qué te pasa ¿Qué te pasa? Contame, contame Siempre que se estudia radiología Ay, Dios mío Yo no le partí Yo no le tengo miedo a las bases básicas La fobia Terrible 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 lo que estamos escuchando Miedo a las bases básicas Es un miedo que un 89% de la población lo está sufriendo en este mismo habitante Y no lo sabe No lo sabe No lo sabe Es muy feo este, chicos ¿Ok? Es como cuando te estás Tenés el sobrete ahí Y no lo sabés No lo sabés Y va a empezar un programa de radio Y tenés que ir al baño Y vas Y vas Estos son algunas de las cosas Algunos conceptos que ves en radiología Estás muy movida Te noto muy movida Sigue, sigue Se volvió a quebrar Se volvió a quebrar Este chico, la verdad, la cagó No sé para qué te invitamos, Germán La verdad Mirá cómo pones A María del Valle Licenciada en viverismo Está mal Está para atrás Disculpe, no es Disculpe Acá la producción no me informó No me informó del Me licencié en todo aquello Que no tenía bases básicas De este chico Viene a ser Justo la única carrera Que no pude hacer Bases básicas de mierda Es muy triste Es muy triste Yo creo que este momento Pilares rectos Todo bien Contanos, contanos No, bueno Yo siempre Siempre quise No Por favor, por favor Por favor No puedo Yo sé que podés Por qué Por favor Son tan complejas ¿Me entendés? Porque es la base De todo lo básico Que tenés que saber O sea, es una base básica Te lo dice Siempre tuve problemas Con las bases Pirimidinas Muy fuerte Muy fuerte Las palabras de María Licenciada en viverismo Sufre ¿Por qué solo viverismo? ¿Te acordás? Porque dijiste tantas cosas Y mi cerebro retiene Muy pocas Pasaje, pasajero óptico Todo sin base básica ¿Me entendés? Poronga Agarré listo Movimiento sensual Sensual Circular Oval Elipse Cubo Y así podemos estar nombrándose Bueno, yo por eso Yo me acuerdo Muy pocas cosas Porque yo hice cursos Introductores ¿Entendés? Yo llego hasta ahí Es como que mi cerebro No te permite aprender Las bases básicas No salgo de las bases básicas Yo entro en las bases básicas Y es como que no puedo salir Deberían preparar ¿Qué? Capacitado en todas las bases básicas Del mundo Sí, creo que eso se llama ABC Pelotudo ¿Qué? 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 Por favor Muy fuerte, muy fuerte Muy fuerte No, CBC también está En mi facultad es ABC Ah, sí Ah, el ABC El CBC Todas bases básicas Uno, dos, tres Uno, dos, tres ¿Qué hizo el CBC? No entendía nada ¿Qué? ¿Vitamines? Si no le lo fue al ABC El que hizo el CBC ¿Me entiendes? Me debe haber hecho el CBC Porque es reiterativo Es verdad Me dice el CBC Por eso es tan redundante Chicas, ¿sabes lo que hizo? Vas a la C, vas a la B Después volvés a la C Como decir siempre lo mismo Es como que siempre lo mismo La China de Japón La japonesa de China Es un círculo vicioso No sé llorar No sé llorar Es un círculo vicioso No virtuoso ¿Me entendés? Es todo vicioso Vicio 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 por todas partes Vicio Se casca El sexo es mi faso Se casca Se casca todo el día Se casca todo el día Por eso es CBC Casca B es casca No sé si dime el hilo Te lo pido por favor No sé qué te voy a hablar Yo te cuento No puedo seguir el hilo Un mes duro No duro más Soy licenciada En cursos introductorios Por favor Te lo pido Yo tengo miedo No sufras más Así bueno Algunas palabras Para despedirte Germán Agamilán Meran ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Soprellido señor Germán Agamilán Meran Alumnan Anúlémelo Mi nombre Mi nombre es Germán Remangamela Ah Disculpa Me disculpa Volvemos entonces Germán Arregalamela Remangamela señorita Arregalamela Decirlo 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 Decirlo